Hola, hola amiguitos. Vamos a hacer unas galletas de nuez y estos son los ingredientes que vamos a usar. Ok, ya puse una barra de mantequilla. Vamos a poner la otra mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Ya que la mantequilla se batió por unos 2 o 3 minutos, vamos a ir poniendo una taza de azúcar glas, poco a poco. Después vamos a poner 2 cucharadas de vainilla. Vamos a poner poquita azúcar glas. Después aquí tengo 2 tazas y media de harina a todo gusto. La vamos a ir poniendo poco a poco hasta que se acabe. Así nada va a ser el proceso. Poquito a poquito la vas a ir poniendo. Vamos a tener una consistencia así como arenosita. Así, no importa. Aquí es donde le vamos a poner, aquí le vamos a poner una taza de nuez picada. La ponemos y la volvemos a batir. Por poquito nada más ya. Así nos va a quedar. No pasa nada, va a quedar como arenosita. Entonces lo vamos a juntar con nuestras manos. Vamos a formar una pelotita. Y así nos queda. Ahora vamos a formar las bolitas para las galletas. Y en este momento van a estar haciendo bolitas. Yo las hago así. Y las vamos a ir poniendo aquí. Y tienes que prender ya tu horno a 350. Ya después de que acabemos de poner las bolitas aquí, las vamos a apachurrar así. A mí me salieron 24 galletas y las vamos a ir a hornear entre 15 a 20 minutos. Ya después de que las hornearon, tienen que quedar así. Ven, así. Después las vamos a poner en azúcar glas. Van a poner como una taza. Una taza de azúcar glas. Y las van a hacer así. Pues que queden aquí. Y este es el resultado final. Las tienen que estar poniendo en azúcar glas. Miren, chicas. Se las recomiendo. Están bien ricas. Así fue como quedaron. Así fue como quedaron.